Ante la ausencia del técnico Santiago Solari, quien presentó una ósea e inflamación del oído interno, su auxiliar Santiago Sánchez se hizo cargo del conjunto y destacó el carácter del equipo para ganar a Tijuana. Sea cual sea el rival, se hace un trabajo muy serio, un trabajo que viene de todos durante la semana y tiene que son unos grandes jugadores y son capaces de definir partidos. Bueno, yo creo que el equipo va demostrando cada uno de los partidos que esta liga es una liga muy competitiva. Como vemos que todos los partidos son muy igualados, el equipo compite desde el primer minuto para ganar el partido. A veces se abren los partidos antes, nos gustaría que hubiera sido la primera parte y hemos tenido opciones para poder abrirlo, pero el equipo sigue trabajando con una idea muy clara, como un equipo completo en ataque y en defensa y sacando las victorias merecidamente. América emitió un comunicado en sus redes sociales en el que dice que Solari no tiene nada grave y el médico solo le recomendó reposo para volver a la actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.